Todas las fuerzas de Israel contra Hamas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que la nación estaba en doble batalla, una batalla por sus vidas, desde vida o muerte, para borrar a Hamas de Gaza. Esto porque están siendo atacados también desde Líbano. Los terroristas de Hezbollah han lanzado misiles también a ese territorio. Dicen Netanyahu que cometerán el peor error de su vida si se unen a esta batalla. Desde Israel ordenan a sus espías de élite a que persigan y asesinen a cada una de las personas involucradas con Hamas, que estuvieron en la toma del 7 de octubre. Mientras tanto, Hamas liberó a otras dos mujeres que tenían su poder, ambas de Israel, gracias a los esfuerzos de mediación de Egipto y de Qatar. Las dos se encuentran en Rafah, en la frontera de Egipto con Gaza. Fueron entregadas a la Cruz Roja y están recibiendo atención médica. Esta guerra ha dejado más de 4.500 personas muertas en Gaza y unas 1.400 en Israel. En su mayoría, inocentes. Para esto y más noticias, entra en la semana. Gracias.